Aquí les voy a explicar cómo activar el efecto del manager, el coach de bateo y el coach de picheo. Como pueden ver aquí, el manager se da más 3 de Rage, más 3 de CDM, más 3 de Defensa, más 3 de RCD, más 3 de Contacto y más 3 de Vista. Como pueden ver, el color de energía es verde. Como ustedes fijan, los bateadores y los piches tienen esta insignia verde, esta insignia verde, todos tienen la insignia verde, por eso ven esa raya, la raya morada que baja desde el principio hasta el cerrador. Eso es porque todos tienen la insignia verde, eso activa el efecto de los coach y el manager. Pueden ver los bateadores también, el coach de bateo le da 3 de Poder, 3 de Tiro, 3 de Defensa. Pueden ver el manager, como les dije antes, que da esas habilidades, más 3. Si tienen todas las insignias del mismo color, o sea, del mismo color de los managers, tienen que tenerlas del mismo color, verde de un lado, verde de otro. El de bateo, el de picheo, tiene que ser del mismo color, y el manager también. Y todos los bateadores y los piches tienen que ser con la insignia verde, verde. Todos tienen que estar con la insignia verde. De lo contrario, el que no tenga la insignia del mismo color, pues no tendrá el efecto que da el entrenador.